Julián Madrid, conocido popularmente en el mundo del entretenimiento como Piroberta, preocupó a todos sus seguidores y manifestó que sufrió un fuerte accidente cuando se dirigía al aeropuerto de Arauca. Hola, bienvenidos a Noticias Bomba. Quédense a ver esta noticia para que se enteren de todos los detalles. Mediante su página oficial de Facebook, el comediante señaló que el conductor de la camioneta en la que se transportaba perdió el control y terminaron chocando contra una zanja. Asimismo, compartió un video en el que mostró cómo quedó el vehículo. Iba hacia Arauca a tomar un vuelo y nos accidentamos. Gracias a Dios salí ileso de cualquier cosa, así como todos los pasajeros del carro. El día estaba lluvioso y creo que el conductor, al pasar un reductor de velocidad, perdió el control del carro, precisó inicialmente. El Vallecaucano, de igual manera, explicó en la grabación cómo ocurrió el aparatoso siniestro vial y aseguró que la camioneta alcanzó a avanzar cerca de 50 metros antes de terminar en la cuneta. Lluvioso y yo creo que de pronto el conductor, al pasar el reductor de velocidad, perdió el control del carro. El carro va a pasar este reductor de velocidad, trata de esquivarlo, pasarlo por este lado. Cuando pasa por este lado, al mínimo pega en la llanta, pierde el control y vamos a dar hasta allá. Uy, siempre fue bastante el recorrido que hicimos. Adicionalmente, el reconocido humorista de Sábados Felices de Caracol Televisión aprovechó el momento para agradecerles a todos sus fanáticos por el cariño que le muestran constantemente, ya que en medio de la carretera varias personas le pidieron una foto. Fue más el susto que cualquier otra cosa. Gracias a Dios seguimos llevando humor, pero también con bastante susto. Según dejó ver, varias personas que lo reconocieron se detuvieron en la vía para brindarle ayuda, aunque no faltaron los que solo se acercaron a él para pedirle una foto. La gente me vio y dijo, aprovechemos que se accidentó y tomémonos una foto. Me tomé como cuatro, añadió. Luego, Piroberta enfatizó, lo primordial es que Dios hizo que no nos pasara nada grave. Las cosas materiales vuelven y se consiguen. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir viviendo y poder llevarles más alegría. El famoso señaló que el conductor se bajó y no se percató de que había dejado las llaves dentro del vehículo, por lo que un cerrajero tuvo que ir a auxiliarlos. Una vez lograron ingresar, el carro fue alado por un camión por medio de una cadena. El comediante manifestó finalmente en la pieza audiovisual que lograron sacar el vehículo de la zanja, luego de que un camión lo ayudó a jalar. Sin embargo, puntualizó que perdió su vuelo hacia Bogotá. Gracias por seguir este canal. Los invitamos a suscribirse, darle like y compartir. Chau, chau. Gracias.